los cinco minutos del espíritu santo ven espíritu santo tú eres la fuente de la vida y de la alegría de ti brota toda actividad del universo porque eres vitalidad y dinamismo puro cuando logras entrar en un corazón ese corazón se llena de vida y de gozo eres capaz de gritar y bailar de alegría sofonías 3 17 pero a veces pierdo la conciencia de las cosas importantes y así como pierdo conciencia del aire que respiro o de la luz que ilumina todas las cosas o del espacio infinito que me rodea así también pierdo conciencia de tu presencia y de tu amor dame tu luz espíritu santo para que vuelva descubrirte que tu gracia despierte una vez más la dulce alegría de tu amistad quiero caminar sumergido en tu amor sostenido en tu gracia mi corazón es pobre y se cierra pero yo sé que tu amor poderoso puede derribar los muros de mí de mis indiferencias y poco a poco lo lograrás aquí estoy como pequeña criatura débil y limitado pero sé que con tu amor soy fuerte y que tu vida puede penetrar mi pequeñez contigo se abren siempre nuevos caminos y la existencia se renueva en espíritu santo y triunfa con tu amor en mi vida amén con tu amor